Buenas tardes, un saludo en tiempo real desde Las Tunas, provincia donde se benefician los productores con recursos del proyecto de innovación agropecuaria que coordina la Universidad de Las Tunas y que impulsa la soberanía alimentaria. El siguiente material así lo refleja. El campesino Maximiliano Rodríguez se destaca por las innovaciones en su huerto. Con el acompañamiento del proyecto Pial ha logrado resultados inéditos en la cooperativa de créditos y servicios José Rodríguez del municipio Magivacoa. En estos predios obtuvo de manera artesanal las semillas certificadas para el cultivo de hortalizas, siendo la cebolla y el tomate los productos líderes. Con estos antecedentes, Maximiliano y su esposa, Yania Montero, recibieron una Cámara de Conservación de Semillas, con la presencia de las autoridades políticas y del gobierno municipal, acompañados por los representantes del proyecto de innovación agrícola local en este territorio oriental. Conscientes que las semillas tienen la función de multiplicar y perpetuar la especie, ellos vuelven al surco para seguir aportando al programa de soberanía alimentaria y educación nutricional. Robiel Proenza, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y los juristas de las Tunas realizaron una evaluación del trabajo realizado en el 2021, un proceso previo a su noveno congreso que se efectuará en junio próximo en la capital del país. Ante las transformaciones judiciales que se llevan a cabo en Cuba, los profesionales del derecho en las Tunas evaluaron su desempeño en la Asamblea Provincial. Este proceso orgánico previo al 45 aniversario de la organización y al noveno congreso que tendrá lugar el 7 y 8 de junio, significa un gran compromiso. Primero porque las transformaciones normativas que el país despliega en cumplimiento del cronograma legislativo que la Asamblea Nacional ha aprobado y que nuestro pueblo ha visto y ha tenido la posibilidad incluso de compartir y sus representantes en la Asamblea Nacional incluso de opinar, de modificar este cronograma intenso, nos permite colocar a los juristas en los diferentes grupos de trabajos que hoy forman parte de la redacción de estas normas. Juristas que están aportando en su condición de expertos, en su condición de miembros de nuestras sociedades científicas de la Unión Nacional de Juristas de Cuba y que trasladan hacia esos grupos de redacción normativa las experiencias en el resultado de la ciencia, de la investigación, en el resultado de estudios realizados en función del perfeccionamiento del derecho en Cuba. Los más de 80 delegados de todo el territorio debatieron en tres comisiones de trabajo temas relacionados con la ciencia e innovación, la superación profesional y la comunicación social. La enseñanza del derecho y el ordenamiento jurídico con los múltiples retos que imponen a los juristas fueron otras de las temáticas analizadas. A los juristas se les ha dado un papel predominante en el tema de la consulta, se ha eliminado tal vez un exceso de secretismo que en algunas normas se tenía, se está divulgando lo más posible antes de llevar los proyectos a la Asamblea Nacional, de manera tal que todo el pueblo, tanto las consultas especializadas por los juristas como todo el pueblo en sentido general, pueda tener derecho y acceso a dar sus opiniones con respecto a los proyectos que finalmente se presentan en el Parlamento cubano. En la cita se presentaron los delegados que representarán a la provincia en el IX Congreso de la Unión de Juristas a efectuarse en junio próximo en la capital del país. Y como muestras de la democracia participativa que caracteriza al sistema socialista cubano, son las reuniones de consulta popular sobre el nuevo Código de las Familias, que por estos días se realiza en toda la provincia como en el país. A pesar de la lluvia, los vecinos del CDR número 9 de la Circunsticción 135 asumieron la discusión del nuevo Código de las Familias en el seno de su comunidad. Fueron debatidos, entre otros, los temas relacionados con la responsabilidad del matrimonio y las implicaciones de la comunidad de bienes para las amas de casa, así como la protección a los niños y adultos mayores. Ya el código que se había emitido en el año 1975, a estas alturas han revolucionado tantas cosas que hoy nos permite ver una visión más amplia de este código. La protección que tiene para nosotros los adultos de la tercera edad, la protección que se tiene para los niños, la protección que se tiene a las mujeres. Hay cosas muy novedosas que es verdad que debemos de interiorizarlas bien. Si una pareja está casada, normalmente se conocieron, se enamoraron, se casaron. Entonces ahí, lógico que cuando la persona se entiende que todas las mujeres sabemos que cuando el hombre tiene bienes antes de conocernos, no nos pertenece, por supuesto. Nos pertenecería después que estuviéramos juntos alguna cosa. Pero si no estamos casados legalmente, por supuesto que el hombre, a veces si es de la parte del hombre, lógico que no te va a querer dar nada. Entonces, ¿quién nos respalda a nosotros como mujer? Asimismo, los presentes expresaron dudas sobre el referendo del texto y el proceso definido para su posterior aprobación. La consulta popular del Código de las Familias constituye una oportunidad única para que la población aporte sus dudas y opiniones en un proceso de construcción común que aspira a reflejar de la mejor manera posible la diversidad y complejidades de la familia cubana actual. Desde las Tunas, Joe Hernández González, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Recientemente en el Festival de Estatuas Vivientes de Argentina fue premiado un joven tunero. Sobre el arte callejero que realiza, les propongo ver el siguiente material. Entro en el mundo de las Estatuas Vivientes como tal del teatro callejero a través de una presentación que vi en La Habana, en un obispo, en la calle Obispo, donde se representa mucho este tipo de trabajo. Y sencillamente me enamoré de este trabajo y ya trabajando aquí en las Tunas como instructor de arte, en un proyecto que se llama Tunantes, decidí tomar esta variante también como parte de ese quehacer teatral del actor. Este teatro lleva ciertas inversiones en pintura, en vestuario, cosas que a veces las personas no saben, pero lleva una inversión inmensa para sus creaciones. Y bueno, yo fui poco a poco de las mismas ganancias que tenía, de mi salario, todo, y fui invirtiendo en ella. Esta técnica es metal gastado, o sea, es una técnica donde la estatua es vieja, está ya oxidada, no es nueva, se le están cayendo como los pedazos, y es buscar estos efectos. El concurso nos anunciaron que iba a ser online, hicieron una plataforma donde las personas entraban ahí desde su celular y votaban. Y en la parte internacional había 21 Estatuas Vivientes compitiendo, de Latinoamérica completa y algunos también de Europa. Y bueno, el pueblo, ¿qué le digo? Es hermoso. Es cuando tú ves ahí que a las personas les gusta tu trabajo, lo que tú les regalas, lo que tú les dedicas. Aparte que la obra Natura Man, que es esa obra que represento ahí, choca mucho con la conciencia de estos tiempos, de proteger la naturaleza, una crítica directa al ser humano, ya que él es como un superhéroe que viene de otro lado, que no es uno de aquí, de la tierra, y él cae en el mundo yectándole esa vida, esa energía, para que las personas hagan conciencia de preservar el medio ambiente. Yo tengo un grupo de aficionados, artistas aficionados de la Casa de la Cultura Tomás Avarona, donde soy instructor de arte también, y ahí tengo un proyecto que se llama Deseo Teatro. Y ya tenemos ya un alrededor de tres o cuatro años ahí entre experimentos y cosas. Ahora hay otros proyectos también con el Sigma, un proyecto que les voy a presentar, medioambientalista, donde vamos a representar obras. Ellos nos van a patrocinar, van a dar la economía para lograr esto, ya que es muy necesaria, y vamos a hacer obras de todo tipo para el pueblo, en la calle, donde el transeúnte está, no está esperando que digan una apuesta de una obra en el cine. No, ellos simplemente tú les impactas, tú vas allí y les regalas eso que estás haciendo. O sea, es un teatro maravilloso, porque aparte que es un macro teatro, es algo que va directo al público, sea quien sea. De esta forma despedimos este contacto informativo desde Tunas Visión. Yo soy Yeleni Fernández García y les deseo buenas tardes.